Hola, me gustaría inmortalizar en este vídeo algo que escribí anoche en un estado de WhatsApp, con lo cual no me dejaba más de 700 caracteres, pero os confieso que si me habría dejado, probablemente hubiese tenido más cosas que agradecer. Y dice así, gracias 20, por recordarnos que la muerte es naturalmente la vida, por enseñarnos a sentirnos vivos en medio de la intensidad del cambio y querernos más por el camino, por fluir con lo impermanente, por ser altavoz de los que viven en otra especie, sin palabras para gritar que ya basta, por ayudarnos a parar o por mostrarnos que lo insoportable siempre es relativo, que en el fondo siempre soportamos por querer que aprendamos a vivir mejor, por un final más épico, por quitarnos lo que no necesitábamos a fuerza de realidad y subir nuestra fuerza realista al optimismo, por consentir que empecemos de cero hacia una meta diez, por dejar paso al nuevo año con el corazón deseando amanecer. Creo que este año 2020 nos ha puesto a prueba y por el camino, si sabemos leer entre líneas, nos ha invitado a un mayor aprendizaje, a un salto evolutivo y nos ha dejado por este motivo cosas que debemos agradecer. Así que le vamos a decir adiós, pero no con la sensación de querer perderlo de vista, sino con la sensación de haber dejado una huella, una impronta en nosotros para hacerlo mejor el próximo año. Y me gustaría compartir con vosotros un mensaje, a ver qué cartita sale. Mira, confianza, poco más que añadir, confía, confía en ti, tú eres el que va a pilotar el avión, ya sea un cielo raso resplandeciente o una tormenta insoportable con poca visibilidad, tú vas a pilotar el avión y cuando llegues, cuando aterrices y llegues a tu destino, te darás cuenta de lo que habrá merecido la pena y de cuánto habrás aprendido en medio del caos o de cuánto te habrás llevado, cuánto bueno, en medio de la calma y de la felicidad. El 2020 no ha hecho nada, el 2021 tampoco va a hacer cosas diferentes, no vamos a poner nuestro avión al servicio del clima, al servicio de la tormenta o al servicio del sol. Vamos a poner el avión al servicio de nuestro corazón, de nuestro intelecto, de nuestra confianza, de nuestra ilusión y de nuestra actitud, sobre todo de nuestra actitud, que con congruencia, pensando, diciendo, sintiendo y haciendo en la misma dirección, vamos a conseguir grandes cosas. No importa lo que traiga el próximo año, importa lo que traigas tú. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021!